de la gente capturaron a un hombre y una mujer de 24 años como principales sospechosos del delito de narcotráfico. Estas detenciones se efectuaron tras un allanamiento en una casa ubicada en Santa Rosa de Pocosol. Según la investigación que inició en mayo se realizaron decomisos y compras controladas que lograron acreditar la aparente venta de drogas.